La verdad que nos complace hoy día estar todos juntos aquí en San Rafael, ser sede de la fiesta provincial del turismo y el vino. Es para nosotros un gran honor. Quiero realmente, hoy es un día de agradecimiento, porque es un punto de inflexión entre el trabajo que se ha hecho durante todo el año, de promociones, de incentivos, de mejorar el esquema receptivo. Y la verdad que ha sido una jornada entre el congreso del vino que hemos tenido, del turismo y el vino, después de muchos años de trabajo, acompañando desde el Estado al sector productivo, al sector privado. Creo que cada vez mejoramos en articular con los engranajes de un Estado y del sector privado para trabajar por el bien común, por las políticas públicas, que es lo más importante, por las políticas del desarrollo, no solamente ya abarcando expresamente el turismo, sino es más amplio, es abarcando cómo desarrollar o cómo que el turismo empiece a extenderse a otras actividades, el turismo temático empiece a abrigar otras actividades para que el desarrollo sea más amplio y más distributivo. Así que agradecer a la Cámara de Turismo por la tarea que ha desarrollado. Te agradezco, Alfredo, por que podamos coordinar de esta manera. Tu gente ha hecho un trabajo muy bueno, realmente, en tanto Gabriela como Lucas y los chicos de Cultura. También quiero agradecer al gabinete mío, a mi director de turismo, pero aquí lo importante es lo que desarrolla el sector privado. Para nosotros, acompañarlos y poder articular políticas es muy importante. Así que este almuerzo nos sirve para reflexionar y analizar cómo debemos seguir. ¡Gracias!